La región de la Araucanía se encuentra en un déficit de disponibilidad de agua potable en época de verano y afecta principalmente en los sectores rurales de la región. Ante esto se constituyó la Mesa Regional del Agua en busca de soluciones concretas. El gobernador regional de la Araucanía indicó que serán cuatro líneas para trabajar. Vamos a trabajar en cuatro líneas, uno que es el agua para consumo humano, el agua para el desarrollo productivo, el tema de agua y medio ambiente, todo lo que tiene que ver con el manejo de cuencas y también hoy día el tema normativo, que es un tema muy importante principalmente para hoy día nuestros dirigentes del agua potable rural. Con esto, como gobierno regional, estamos tomando en serio algo en lo cual trabajamos constantemente. Es un tema en el cual nosotros estamos comprometidos, pero por otra parte entendemos las necesidades que tiene de crecimiento nuestra región, donde el agua es un insumo importantísimo, por ejemplo, para la producción agrícola, para la diversificación agrícola, y esos son los temas en los cuales nos queremos involucrar. La presidenta de la Asociación Regional de Agua Potable Rural destacó la importancia de buscar soluciones al déficit hídrico en la región de la Araucanía. Hay muchas necesidades, muchas problemáticas, muchas cosas que solucionar y conversar con la autoridad, y esta es la mejor instancia para poder realizarlo, así que agradecida y contenta nuevamente por esta instancia de poder trabajar en conjunto. Alfonso Coque, alcalde de Cunco y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de la Araucanía, señaló que es relevante anticiparse a los futuros efectos del cambio climático. Creo que estas son las cosas que le hacen bien a la región y al país, anticiparse. Sabemos que en Europa, en Asia, vemos lo que está pasando con el cambio climático. No estamos ajenos a esto, nosotros, y también tenemos que buscar las soluciones hoy día más que nunca, por el principal elemento vital que es el agua. El agua es vida, el agua para la producción y todo. Al encuentro también asistieron empresas sanitarias regionales representantes de casas de estudios y otros gremios, quienes buscarán trabajar en conjunto para contrarrestar la escasez de agua en la región.